Después de varios años de espera, aún continúa la comunidad educativa de la Escuela Mari Villamizar esperando la construcción del muro de contención de la institución, que permitiría estabilidad y mayor seguridad a parte de la infraestructura del plantel. Por tal razón, padres de familia decidieron muy temprano en la mañana de este jueves realizar protestas exigiendo el cumplimiento de dicha construcción. La mamá era de gallo con los padres de familia y nuestros hijos son los que están ahí expuestos y todo un año, y no habla de la respuesta que nos dan, es que hasta después de seis meses no se puede hacer nada, entonces no estamos de acuerdo con esa solución. Le damos solución, eso, que antes de seis meses no se puede. La plata la hay, lo que ellos no quieren es hacerlo, porque dicen que la plata hay, entonces por qué no dar una solución de hacerla, dicen de seis a siete meses, esperamos ya un año porque no lo hacen una solución antes para poder venir a hacer, lo que están dispuestos son los hijos de nosotros, no lo de ellos, eso es lo que estamos exigiendo. Según los padres de familia, esta obra habría sido un compromiso establecido con la Secretaría de Educación para ejecutarse en junio de 2022. Hemos estado, los padres que están acá, hemos estado de, hemos dicho, a la mano de toda esa tragedia que ocurrió desde el día que se cayó el muro. Hemos hablado con él, se habló con el secretario de Educación, Omar, los cuales se firmaron unos documentos, se establecieron unas cosas que hasta el momento no se han visto efectuadas. Hace poquito, hace dos días, tuvimos una reunión con la Secretaría de Educación, la señora Maribel, en donde nos dicen que este proceso va a durar seis meses. Los padres de familia de esa institución aseguran que seguirán insistiendo con protestas como estas hasta lograr respuesta a un compromiso que manifiestan se hace necesario para garantizar estabilidad de la infraestructura de la institución Mari Villa Mizar, ubicada en el barrio Miraflores.